Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con el DLC de Pokémon Púrpura. Estoy donde los dejamos el último día, han pasado varios, pero pasaron las letras y como no guardé después de la charla, pues empezamos otra vez con el avisito. Atención por favor, este es un llamamiento para el siguiente alumno, Milu de la Academia UBA, la profesora Vite reclama, preséntate en el aula 1 de la mayor brevedad. Vale, pues vamos para allá, vamos para allá directamente, ¿a dónde quieres ir? Ah, mira, tenemos varias, ¿eh? Para ir a bailar con Cash, Marcaba o tal, tenemos varias cositas. Vamos a ver qué nos dice, quiero ir a los legendarios. Oh, aquí estás, Milu. ¿Qué tal? ¿Te has recuperado ya de nuestra gran expedición a la caverna Abisal Cero? Sí. Vamos a ver... Ay, la juventud y vuestra energía. A mí los viajes tan moviditos como este me pasan factura, tardo días en estar al 100%. Por cierto, hablando de nuestra expedición, apenas hemos dormido desde que volvimos. He estado trabajando muy duro para plasmar los resultados de mi investigación en un libro. Por supuesto, cuento con el permiso de Ságita y me he asegurado de omitir ciertos detalles. También he mantenido el anonimato de todos los involucrados, no te preocupes. Pues, justo acabo de recibir una copia de prueba. Aquí tienes. Libro de Bri, hemos obtenido, ¿vale? El libro de Bri que relata de forma extensiva los detalles de la investigación y las reflexiones de la docente Bri. Se titula El tesoro oculto del área cero. No sé qué habría sido de nosotros en la caverna Abisal Cero de no ser por ti. ¿Vale? Quizá no sea suficiente para que me perdones. Pero igualmente quería que lo tuvieses. Ah, había otra cosa que quería preguntarte. ¿Me dejas ver tu orbe teracristal un segundo? Justo lo que esperaba. El orbe de Kas y el de Korin respondieron de la misma forma. Me inclino a pensar que se debe... Se debe al haber estado en contacto directo con la energía de Terapagos. Según ellos, desde los acontecimientos de la caverna pueden teracristalizar a sus Pokémon sin necesidad de cargar los orbes. Mira. Hay más. Parece que ese no ha sido el único efecto de nuestra aventura. Sabes que el biodomo de la Academia Aranda no cuenta con un núcleo muy especial, ¿no? Yo mismo me encargo de suministrarle a menudo tierra de paldea y agua del lago cristalino. Eso es lo que nos permite teracristalizar a los Pokémon en esta Academia de forma estable. Pues mira. Curioso. Cuando volvimos introduje en su interior uno de los cristales que tomé de muestra en la caverna y sus propiedades cambiaron. Gracias a ello han comenzado a surgir en el interior del biodomo Pokémon que emiten el brillo y risado del teratipo astral. Este descubrimiento logrará arrojar luz sobre el fenómeno de la teracristalización y su estudio. No me cabe la menor duda. ¿Vale? Cuando teracristalices a un Pokémon con el teratipo astral se potenciarán los movimientos de todos los tipos. Aunque solo podrás potenciar un movimiento de cada tipo una vez. Sin embargo, entre incursiones todos los movimientos se potenciarán sin límite. Ah, por cierto. Había un hombre con un traje oscuro buscándote en la entrada de la Academia. Vale, el de los legendarios. Y esa es toda la información que tenía para ti. Gracias por hacerme un huequito en tu agenda. Uy, sí, tengo una agenda súper apretada, tía. Ahora tengo que marcharme a la editorial a resolver algunos asuntos. Ya te pediré en un futuro que me traigas a terapagos para estudiarlo un poco mejor. Vale, hasta luego. Hasta luego, amiga. Vale, vamos a hablar con... ¿Esto qué es? En la aula de Corión, su Torah es Bri. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Tengo que hablar... Milu. Milu, Nerina, ¿qué tal? Te agradezco el apoyo que has brindado al club. Y en especial, todo lo que has hecho por Cash. Ahora que te has convertido en campeón, Cash ha decidido retirarse de la clasificación. Es un poco triste, pero tampoco significa que vayamos a dejar de vernos. Ante todo, me hace muy feliz ver que vuelve a ser el mismo de antes. La alegría me ha embargado tanto que he preparado cuantiosas unidades del suplemento que permite volar para participar en mi reto. Cuando desees surcar los cielos, dale a Don Ray la cantidad acorde a las necesidades. Ah, mira, es de lo de volar. Mira, nos viene genial. ¿Vale? ¡Nyam, nyam! Ah, ahora... Pero ingerir todo a la vez no es el procedimiento adecuado. ¡Nyam, nyam! Nueva técnica de desplazamiento. Mira, a Don ahora puede volar. Vale. Genial, la verdad. Si no me equivoco, se diría que sus cualidades se han visto potenciadas. A juzgar por las apariencias, deduzco que ahora podrá volar de forma continuada. ¿No es así? Bien. Podemos dar carpetazo a esta cuestión. Vale, genial. Si logras superar el nivel difícil del vuelo contra el reloj, podrás afrontar el nivel ultra difícil. Un desafío de mayores proporciones aún. Te animo a medir tu valía si te ves con confianza. Eso ya me da un poco más de perecilla, la verdad. Usa la palanca izquierda durante el planeo para volar a lomos de Miraidon. Púlsala de nuevo para volver a planear. Ten en cuenta que cuando esté volando, Miraidon avanzará hacia adelante automáticamente. Vale. Es hora de irme. Adiós. Vale, 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 vale. Pues vamos a ver cuál es la otra exclamación que tenemos. Creo que había una puerta por aquí. Sí. Sala del Club de la Liga. Ey. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? El director. Uy, ese giro de Pelopantem. Mira tú qué bien. Llegas en el momento justo, Milu. Me he enterado del notición. Te has convertido en el campeón de la Liga Arándano, ¿eh? Vaya hacha estás hecho. Valga la redundancia. Y cómo me alegro de que hayas venido, oye. Ya ha pasado un tiempecillo. Tiempecillo desde tu llegada. Dime, ¿lo estás pasando bien en la Academia Arándano? Sí. Vamos a decir que sí. Chachi. O incluso Chachi Piruli. Juan Pelotilla, no te jode. Pues te busca... Te buscaba porque quería pedirte un favor de los grandes. En el caso es que tu aparición ha llenado toda la Academia Arándano de vida y actividad. Y pensando en ello tuve un momento... Eureka. Me dije... Uy. Anda, que no estaría bien traer a invitados especiales de Paldea a dar charlas. Y a ti te veo... Pinta de sociable. Debes de tener un buen número de amiguetes, ¿verdad? Y ese movimiento de sombrero, ¿a qué viene? Pues si en tu círculo de amistades se encuentran entrenadores fuertes como, yo que sé, líderes de gimnasio o profesores, me gustaría que los invitases a la Academia. Vamos a responder... Vamos a responder... ¡Ay, mierda! Al final... La he liado. Una buena respuesta, campeón. Sabía que podía contar contigo. ¿Qué tengo que ir a por gente del otro lado? Ah, enviar mails. Puedes utilizar este ordenador para ponerte en contacto con la gente y enviar las invitaciones. Habrá que sufragar sus gastos de viaje y demás. Así que hacen falta, Pea. Aquí tienes unos cuantos. Quinientos, supongo. ¿Doscientos oro? Pero qué cutre, chaval. Los invitados especiales que traigas usarán la sala durante los ratos de espera en su jornada lectiva. Aprovecha la ocasión para socializar con ellos y estrechar lazos. ¿Y esto para qué sirve? Pues sale en tus manos y tu don de gente te dejo entonces. ¿Para qué sirve estar liado con esto? No entiendo yo la relación de esto, la verdad. Desde el ordenador de la sala del club de la liga puedes invitar a la Academia Arándano a conocidos de Paldea en calidad de invitados especiales. Con los que podrás conversar y combatir. Puedes invitar a un máximo de dos personas al mismo tiempo. Vale, 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 vale. Si me interesase combatir, ya sé... Vamos a la entrada. Hablar con el de... Con el tipiño este de... Los legendarios. Que me spoileé. Y vi que es... El tío de los legendarios. Así que vamos allá. Este de aquí. Galletano a su servicio. A ver. Zambomba. ¿Tú no serás el muchacho el que... Habla todo el mundo? Pues sí, soy yo. Ese mismo. Vamos allá. Si hombre, el estudiante de intercambio que responde al nombre de Milu y Beno de Paldea. Me llamo Galletano para servirte. Si hay algo que me place, son los estudiantes diligentes especialmente quienes ponen todo de su parte y hacer las tea. Se merecen una buena galleta. Vale. Son un producto artesanal personalizado al gusto de ciertos Pokémon. Si llevas una encima, igual hasta te encuentras un Pokémon impresionante. Vete tú a saber. Si hablas conmigo, si crees que te has dejado las cejas con las tea, créeme, sé de lo que hablo. Vale. ¿Cuántas me vas a dar? Diez tea, individuales. Creo que te mereces una buena galleta especial. Lunala. ¿Vale? ¿Puedo reunir muchas? Más difícil de encontrar que una aguja en un pajar. El nombre de Lunala me evoca una imagen de mi pasado juvenil. Concretamente en la playa de Paldea. Mientras contemplaba el atardecer. De esto que miras al sol y te das cuenta cuán significante es nuestra existencia, ¿no? Estaba en uno de esos momentos introspectivos donde te pones hasta un poco sentimental. Pues había... pues todavía no había desaparecido el astro rey en el horizonte cuando... No va y se me cruza por delante una enorme luna creciente. Fue algo efímero. Que en ese momento no caí en la cuenta. Pero en retrospectiva estoy seguro de que era la silueta de Lunala. Me ha puesto lo que quieras. Ahora que llevas una galleta contigo, quién sabe, igual te la encuentras tú también. Pues mira, si le sale un ala dale saludos de mi parte. Vale, ¿puedo coger otra? A ver, ¿qué llevas? A ti está completamente... vale. Está claro que te mereces... ¡Galleta de Cicron! Ojito, ¿eh? Ojito, puedes coger todas las que quieras. Todas las galletas que quieras. Así que... perfecto. Cicron es un Pokémon raro, raro, raro. Es más difícil encontrar una aguja en un pajar. El bueno de Cicron me viene a la memoria. Aquella vez cuando era un chaval y estaba... Me estaba metiendo yo en una buena pateada en Ciudad Meseta. De Ciudad Meseta, Pueblo, Altamía. Cuando de pronto... Fium. Voy a aparecer en el cielo. Hacia el este. Una sombra voladora negra enorme. Yo pensando... ¡Mi madre! ¿Pero qué es eso? Tú, 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 tú. Me subí a un sitio más alto para divisarlo. Mejor. ¡Pum! Cicron al canto. Bueno, 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 bueno. Claro, yo hacia arriba. Todo sorprendido. Pues no va el tío y desciende en mi dirección. Nos observamos mutuamente durante un rato y te digo que es una cosa... Te digo que es una cosa pero bien majestuosa. Ahora llevas contigo, ¿vale? Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Pues vale. Vamos a ir a por Cicron. Después a por Lunala. No sé, me apetece más Cicron. Vamos a cambiar cómo se cambiaba de mapa. Aquí, paldea, dijo, de Ciudad Meseta a Pueblo Altamía. Vale. Pues vamos a volar aquí. Yo creo que estará por aquí. Capturo a Cicron. Y después pienso lo otro. Yo creo que dejo a Lunala para otro. Y voy haciendo fuera de cámaras lo de las... Tea. A ver. No sé cómo están. Están curados. A ver, espera. Vamos a ver primero si están curados. No, aquí no, tío. Y vamos a ver. Vamos a ver Pokémon que tengan para dormir y todo. Esto, ¿no? No sé de qué nivel pueden salir. De estos yo creo que ninguno tiene para dormir. Nivel 75. Igual se nos fastidia un poquito. Vamos a poner a Terapagos. Vamos a moverlo. ¿Qué caja es esta? Este, Espora, si no recuerdo mal, duerme. A mi Auskarada. Le puedo cambiar a alguno de estos para dormir. ¿Alguno de paralizar? Este creo que también tenía de dormir. Este puede tener algo de paralizar, seguro. Y... No sé cuál más. Yo creo que con estos voy bastante bien. Vamos a ver. Este puede tener... Vamos a datos. Los movimientos. Recordar. No tiene nada. Puño trueno. Puede paralizar. Pero no paraliza, seguro. No tiene para paralizar, tío. Qué rabia, ¿no? No tiene sonda trueno. Vamos a quitar... A bocajarro. O tambor podía quitar, pero bueno. Es que el Edirge... Yo creo que es el que tiene... Bostezo. Aquí está. Vamos a quitar Canto Ardiente. Y este, ¿qué? Puede tener de... En las abatidoras, ¿qué hacía? Sustituye la habilidad del objetivo por insomnio y le impide dormirse. No, eso no es lo que quiero, precisamente. No tiene para dormir, ¿eh? Y este... Array, coge cadernado, síntesis... Desarrollo paralizador. A ver, con este tenemos Sporak. Vamos a quitarle esto. Y si no, uno u otro. Vale. Pues vamos a... A curar. Oye, ni tan mal. Tururum. Turururum. Dijo que subió para verlo mejor. Y ahí se lo encontró. Hay algunas montañas. Ahora es posible ajustar la cámara del juego desde el apartado de opciones. Puedes ajustar las opciones de velocidad de la cámara. Vale. Gracias. A ver. Tengo que ir... A pueblo... ¿Qué dijo? Alta mía, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Área sur. Mierda. Porque esto es... Alta y For. Pueblo Bitón. Al Forno. Ostras. ¿Qué me dijo? Igual no me dijo Alta mía. Sí, Alta mía. Aquí está. Vale. Pues vamos a marcar esto. Como destino. Y entiendo que estará por aquí. Así que vamos a volar aquí. Creo que va a ser lo más adecuado. Y vamos a por él. Va a ser un biterito un poco más largo. Será por arriba. A ver. Supongo que... No te pegarán... Dijo por arriba. Entonces me estoy subiendo. No se verán desde lo lejos. Claro. Claro. No puedo abrir el... Será ahí arriba. A ver. Vamos a ver. Aquí he visto... ¿Algo? ¿Esta es San Flora? ¿Eh? Aquí no está. ¿Será arriba de todo? Igual es arriba de todo porque dijo que había subido. Dijo que había subido para verlo mejor. Supongo que estará quieto. ¿No? ¿No? No, tío. No, tío. Vamos a subirnos arriba de todo. A ver, amigo. Claro, desde aquí... Claro, desde aquí... Es que no creo que se les vea bien, ¿no? A lo lejos y demás. Sería lo suyo porque son... Eh... Aquí está Zekrom. Aquí está Zekromcito. Zekromcito. Vamos a guardar. No vaya a ser que la lie. Y... Igual liada, ¿eh? Creo que no tengo suficientes... Zekrom. No pueden salir estos Pokémon Shine todavía, ¿eh? Terravoltaje. Vamos a hacer Espora directamente. Radiofusión. No es muy eficaz. Es nivel 70, ¿eh? Tenía que haber hecho una Veloz Ball jugármela. Vamos a probar una Veloz Ball. No creo, ¿eh? Pero... No pierdo nada por intentarlo. Son... Veloz Ballas. Nah, ni de broma. Vale, pues... Tengo que cambiar, ¿eh? Vamos a ponerle Eskele Dirge. Yo creo que... De un Lanzallamas... No... No le mato. Y tenemos Bostezo con este. Así que... Lanzallamas. Ni de broma le mato. Se ha despertado ya, tío. Vale. Luchamos. Bostezo. Nos va a hacer otro ataque. Estas son un oliento. Radiofusión. Radiofusión. En el siguiente se va a dormir. A no ser que le haga crítico, creo que no le... Uf. Ya le dejo ahí... Trueno. Evitamos el ataque. Vale, perfecto. Y creo que voy a tirar turnobolas. No, tío. Ya empezamos, ¿eh? Turnobol. Ni una, ¿eh? Ni una vuelta. Va a ser largo esto. Y se ha despertado ya. Radiofusión. Bostezo. Está son un oliento. Un bozarrón. No me afecta. Vamos a probar una ultra. A ver si al menos gira. Tío. Nada. Ni un giro. Rayo. ¿Me lo termina de debilitar? No. Igual con trueno ya sí, ¿eh? Igual un Pokémon que tenga... Al menos giro una vez. Está dormido como un tronco. Tengo 95 de estas. Ni tan mal. Dos. Se ha despertado ya. Ah, no me va a dejar... Bozarrón, vale. Te iba a decir, no... No me va a dejar hacerle un bostezo. Pero... Sí. Está son un oliento. Ha evitado el ataque. Igual después de esta empiezo otra vez con turnobolas. Se supone que cuantos más turnos... Bozarrón. Que me haga todos los bozarrón que quiera. Vuelvo con turnobol. Venga. Este primero no. Una ultra bola. Ultra bol. Uno. Nada, tío. Dormido como un tronco. Tío. 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 Vamos con turnobol. Me quedan 45. Malo será. Se supone que cada turno que pasa... Aumenta la probabilidad. Pero ni gira, tío. Y se ha despertado otra vez. Radiofusión. Me lo termina de matar. ¡Ah! Vamos a hacerle... Vamos a sacarle al... A Mongus. Le hacemos Spora. Esporita. Esporita. No me debería de quitar mucho. Se ha dormido. Vamos a lanzar turnobol. 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 Nada, tío. Se ha escapado. Sigue dormido. Turnobol. Vamos. Zekron atrapado. Perfecto, chicos. Perfecto. Perfectito. Mira, Duraludón. Tengo que ver cómo se evoluciona, ¿eh? ¿Vale? Pues... Pues muy bien, ¿eh? Vamos para allá. Guardamos. Y dejo el vídeo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Buen краía. Buen forma. Buenикс.